Hola, ¿cómo están todos ustedes? Esto es con mucho cariño para la doctora Casó Mary Casó esa radióloga dura, creo que es la única radióloga más dura que hay en la República Dominicana y como siempre, ustedes saben que empiezo con mi tecesito en este caso hoy no voy a hacer el de Piauli, sino ahora tengo el de Jazmín uno es bueno para la parte nutritiva, es bueno para la parte de mi diabetes y es bueno para tú tener una continua hidratación a nivel de tejido o intravascular salud hoy voy a hablar de la glándula tiroides ¿por qué voy a hablar de la glándula tiroides? bueno, tenemos algo muy común hoy en día, que son los problemas de que haya una función muy pobre o muy acelerada de ella vale recordar que de todos los órganos y tejidos que tenemos nosotros, la tiroides es la única glándula es la única célula que necesita iodo para poder trabajar y cuando hablamos del T4 del T3 de la tiroxina cuando hablamos de esas hormonas cuando hablamos de T4 significa que hay 4 átomos de iodo T3 3 átomos de iodo en esa producción que hace nuestra glándula tiroides vamos a hablar en base a total general algo tal vez un poquito sencillo lo puse de cómo es que existe este problema en el cual la tiroides está trabajando muy poca o está trabajando muy acelerada y el por qué tú debes reconocer que cuando vaya a hacer un examen de tiroides hay que hacer el TSH la hormona estimuladora de la tiroide de la tiroide y hay que también chequear los niveles de la T4 y de la T3 todas juntas ¿por qué? porque puede haber un problema no tan solo a nivel de la tiroides sino de la adenohipófisis y peor aún puede haber un problema aquí arriba en el hipotálamo o de acuerdo a donde haya un trauma una anomalía un tumor un defecto a nivel de producción de neurotransmisores a nivel de deficiencia de hormonas estimuladoras de producción de estas ¿ok? todo esto tiene que ver no con un solo nivel o cuando tú vayas a producir perdón como doctor como estudiante de medicina que estés entrando en esto ya tú quieres ver cómo está trabajando la tiroides tú tienes que hacer un panel de tiroides en el cual tú quieres que tu paciente esté de verdad en un estado de ayuna en un fasting recuérdate de eso ¿por qué yo quiero hacer un panel de tiroides? para chequear la TSH la hormona estimuladora de la producción de la tiroides y para para evaluar los niveles del T4 y del T3 nunca nunca haga solamente T4 y T3 ¿por qué? tú verás por qué la cadena se necesita saber y necesitamos saber un poquito de endocrinología para entender esto el cual te voy a dar en dos idiomas la última parte te la voy a dar en inglés para que te bajes allá en República Dominicana ¿ok? a traducir espero que les guste una vez más si les gusta mi canal mándenselo a otra persona para que aprenda un poquito más ¿ok? bye manita este cuadro que ven aquí representa la mayoría de las glándulas del sistema endocrino específicamente vamos a hablar de la glándula tiroides ese es el concepto de hoy pero antes de llegar ahí vamos a hablar de la más importante de todas que es la glándula pituitaria la cual tiene varios nombres se le conoce como la master gland como la adeno hipófisis como la neurohipófisis ¿por qué tiene esta glándula la mayumba la jefa de todas tiene tantos nombres? bueno porque la parte del lóbulo anterior de la glándula pituitaria produce específicamente unas unas sustancias químicas y la parte posterior también produce unos neurotransmisores que específicamente van a específicamente mira el término específicamente iniciar un contacto de acción en unas hormonas específicas eso es para que te des cuenta de que fuimos creados de que todas estas hormonas estos neurotransmisores estas sustancias químicas van a iniciar un potencial de acción un comando una señal un estímulo para que haga algo específico esto fue diseñado más sin embargo vamos a decir todavía que la glándula pituitaria está localizada en la parte en la túnica cela no sé si lo digo en español así túnica cela del hueso esferoide en la base del cerebro eso es algo importante cuando hablamos de la tiroides estamos hablando que en la tiroides tenemos aquí en el cuello en la garganta tuya y mía ok aquí está lo que se llama la laringe y en esta laringe por aquí hay un cartílago de la tiroides donde está la tiroides puesta hacia los lados tenemos el lóbulo derecho y tenemos el lóbulo izquierdo ok mirando también independientemente de la tiroides tenemos el páncreas que ya sabemos que el páncreas tiene células que producen la insulina tienen células que producen lo que se llama que aparte de la insulina que tenemos nosotros son dos hormonas muchachas mis muchachos mis estudiantes cuáles son vamos a ver una que eleva la glucosa ajá cuando está muy bajita y otra que la baja entonces aquí tenemos el glucagón entonces tenemos una parte del páncreas que produce insulina y tenemos una parte de la célula del páncreas que produce el glucagón cuando estamos hablando del sistema reproductivo de los testículos en el hombre produciendo que la testosterona en los ovarios en las mujeres específicamente estrógeno y progesterona es importante que seamos que aunque tenemos la glándula adrenal la glándula pineal tenemos varias glándulas ahora mismo se están descubriendo que hay todavía ahora más glándulas endocrinas que se refiere la palabra endocrina bueno que son glándulas que producen hormonas y las glándulas exocrinas estas no producen hormonas pero si producen otro tipo de sustancia pero que no son hormonas entonces independientemente de todo esto cuando estemos hablando de la glándula tiroides que es algo es un factor importante en saber la glándula tiroides produce dos hormonas vamos a decir la tiro la tiroxin o la tiroxina y la calcitonina la tiroxina incrementa reacciones metabólicas todas esas funciones bioquímicas que pasan en tu cuerpo y el mío es estimulada en su acción de actividad por la glándula tiroides por la tiroxina no tan solo tiene que ver con las reacciones bioquímicas sino también con el desarrollo con el crecimiento por eso es que si nosotros tenemos un problema al nacer esto va a afectar que el niño que el bebé crezca que se desarrolle y es lo que se llama como cretinismo independientemente de eso cuando estamos hablando de la calcitonin que hace la calcitonin que baja los niveles de calcio y de fosfato en la sangre independientemente de eso también tenemos las paratiroides y en las paratiroides tenemos que tocarla porque porque la paratiroides tiene cuatro cuatro glandulitas del tamaño como de un guandule más o menos y cuando la glándula tiroide y la glándula paratiroide están en unos defectos tiene que ver mucho con que ver con la energía y aparte de la energía estamos hablando que si hay un desorden en el cual la paratiroide no está produciendo suficientes hormonas paratiroides pues va a haber una hipocalcemia y esto es causado ¿por qué? porque no hay suficientes glándulas paratiroides y cuando hay un exceso de las paratiroides tenemos la decalcificación de los huesos ¿por qué? porque al haber un exceso de la producción de paratiroides que baja los niveles de calcio en la sangre pues te va a ir a donde quieras que haya calcio y lo vas a sacar de ahí entonces por eso en nosotros estar evaluando la tiroides también tenemos que evaluar la paratiroides now we are going to focus on the hormones that are actually released by the front of the anterior lobe of the pituitary gland which is also known as the adeno hypothesis nosotros vamos a enfocarnos más en las hormonas que están producidas por la parte anterior o el lóbulo anterior de la glándula pituitaria la glándula pituitaria es conocida como la adeno hipófisis this is the most important gland of the whole endocrine system it is also known as the master gland which is located at the scylla tersica of the sphenoid boine which is actually located at the base of our brain vamos a hablar específicamente de la master gland pituitary gland la cual está localizada específicamente en la scylla tersica del hueso sphenoide pero tú tienes que aprendértela como scylla tersica of the sphenoid bone el cual está localizada prácticamente en la base del cerebro independientemente de la localización de la glándula pituitaria independiently of the location of the pituitary gland and we are going to talk specifically about approximately six hormones the growth hormones the thyroid stimulated hormones the adrenocorticotropic hormones the follicle stimulated hormones luteinizing hormones and prolactin para mencionar solamente unas cuantas funciones que esta parte del lóbulo de la glándula pituitaria anterior produce produce varias hormonas vamos a hablar de seis hormonas una es la hormona de crecimiento otra esta es la hormona estimulante de la producción de las tiroides la hormona adreno corticotrópica la hormona folículo estimulating la hormona luteinizing y la hormona prolactin pero aunque yo lo estoy pronunciando un poquito en español ustedes tienen que sabérselo en inglés grow hormones normalmente se le pone GH para abreviarlo for abbreviation of the grow hormones we mostly abbreviated by G H T S H T S CH thyroid stimulating hormone ACTH adrenocorticotropic hormone FSH follicle stimulating hormone LH luteinizing hormone and prolactin you need to know these six hormones that are being secreted by the hypothesis by the anterior lobe of the pituitary gland para que tengamos una idea de lo que me refería en base a los neurotransmisores en base a la glándula pituitaria pero vamos a entender primero que todo viene por el hipotálamo el hipotálamo es quien va a mandar señales neurotransmisores para que en la parte anterior de la glándula pituitaria y la parte posterior de la glándula pituitaria produzca unos estimulantes que van a afectar específicamente tejidos y la producción de específicas hormonas como por ejemplo si tú miras aquí a la izquierda dice CRH y tiene una flechita hacia abajo que dice ACTH bueno que es lo que pasa aquí el hipotálamo tiene la forma de producir lo que se llama el corticotropic releasing hormone una hormona corticotrópica tropic significa que afecta a una glándula a un tejido y esta corticotropic releasing hormone va a afectar a la glándula específica adrenal para que sea la glándula adrenal que produzca la ACTH adrenocorticotropic hormone esto es donde vas a producir más o menos que tú has escuchado la adrenalina epinefrina pero no vamos a hablar tanto sobre eso también tenemos otra hormona que el hipotálamo manda manda sus neurotransmisores hacia las específicas las específicas células secretorias de la adeno hipófisis manda esa TRH que significa tyrotropic releasing hormone o una hormona tirotrópica tirotrópica tyroid de la tiroide tropic porque afecta la tiroide para que la tiroide pueda producir lo que se llama la tiroxin pero para esto una vez más antes de que se produzca el TSH la hormona estimuladora de la glándula tiroides tiene que haberse producido la TRH que es estimulada por el hipotálamo el hipotálamo manda sus neurotransmisores algunas células específicas de la adeno hipófisis de la pituitaria en la parte anterior esta en unas células específicas de esta área va a producir TSH thyroid estimulating hormone o tyrotrópica para que este estimule la glándula tiroide a producir la T4 y la T3 para que tú puedas conmobler el mecanismo también tenemos la gonodotrópica gonodé tropic que afecta las gonads sistema reproductivo tanto masculino como femenino y ahí donde viene en el caso de los testículos viene la testosterona en el caso de los ovarios viene el estrógeno viene la progesterona entre otras cosas más también tenemos también la hormona de crecimiento también tenemos que la hormona que hace que haya una producción de la prolactina ok de la leche materna es decir todo esto que viene aquí empieza con quien con el hipotálamo el hipotálamo manda un neurotransmisor hacia donde hacia el tejido a las células específicas de la glándula tiroides ya sea en la parte anterior o en la parte posterior de esta glándula y al estimular esta glándula en la parte anterior en diferentes células o en la parte posterior en diferentes células esta van a producir específicamente hormonas que van a iniciar un efecto específico en nuestro cuerpo si miras esta gráfica cuando nuestra nuestro hipotálamo nuestro cerebro está continuamente mandándole señal a la glándula tiroides si la glándula tiroides no responde a este a esta comunicación de nuestro cerebro que pasa nuestro cerebro piensa que la glándula no está trabajando bien y le empieza a decir que produzca más TSH Tyroid Stimulated Hormone en otras palabras mi cerebro mi hipotálamo le está mandando señal a la tiroides y como le manda la señal a la tiroides haciendo lo que se llama el TSH Tyroid Stimulating Hormone la hormona estimuladora de la tiroides pero que es lo que pasa si de alguna razón u otra la tiroides no está respondiendo al estímulo de la adenohipófisis que fue ya tú sabes estimulada por el hipotálamo entonces ahí donde se le conoce que porque hay demasiada TSH hay un hipotiroidismo porque hay que hablar demasiado para que la tiroides pueda escuchar eso es lo que pasa o a la tiroides no estar escuchando la adenohipófisis está produciendo produce más TSH 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 para ver si esta muchacha me escucha pero como ella no escucha entonces por eso se llama que está funcionando por debajo de lo normal y a eso se le llama la hipotiroidismo now en este caso recuérdate que siempre nuestro cerebro le está hablando a la glándula tiroides piénsalo de ese punto de vista en el caso de que la tiroides está trabajando demasiado o muy rápida ok que es lo que pasa que eso le dice al cerebro hey baja la producción de TSH estate tranquila estate relajada porque porque al estar la tiroides trabajando tan fuerte tan rápido la adenohipófisis el hipotálamo dice wey tal vez le estamos mandando demasiado trabajo relájate no produzca mucho TSH entonces cuando yo veo que la glándula tiroides está en una está en una acción demasiado acelerada con tu metabolismo acelerado ok que es lo que está pasando aquí que tal vez yo te voy a mirar como está esa hormona estimuladora de la glándula tiroides que es iniciada en su estímulo de producción por la glándula pituitaria si yo veo que la TSH está por debajo de lo normal ya eso me está diciendo que mi glándula que específicamente la tiroides está trabajando demasiado y esto es lo que le llamamos nosotros un hipertiroidismo ok ahora vamos a hacer un resumen un resumen que ayuda mucho a la interpretación ¿cómo es que la glándula tiroides está regulada? es decir ¿qué hace que la glándula tiroides siga produciendo algo o no produciendo algo? que se mantenga en un balance bueno recuérdate que todo se inicia con el hipotálamus el hipotálamus empieza a producir específicos neurotransmisores a específicas glándulas secretorias de la adenohipófisis para que esta produzca una hormona o un estímulo específico en un tejido o en una glándula por ejemplo aquí tenemos la TRH thyroid o tyrotropic releasing hormone como dice que es una hormona tirotrópica es decir que va a estimular específicamente tejidos de la glándula tiroide para que esta pueda estimular la adenohipófisis la neurohipófisis la master gland la pituitaria que es lo mismo en todo recuérdate tiene varios nombres y porque tiene varios nombres porque hace diferentes cosas en este caso la TRH ok va a estimular a la adenohipófisis a que produzca que TSH que es lo que es la TSH la thyroid stimulating hormone TSH y que va a ser la TSH con que tiene que ver la T con tiroides y la S con estimulación ¿qué es lo que tú crees que eso va a estar estimulando específicamente? la tiroides y cuando estimula la tiroides la tiroides empieza a producir tiroxina T4 o T3 y así es como empieza la regulación de la glándula tiroides recuérdate la TRH le va a mandar un estímulo ¿a quién? a la adenohipófisis la adenohipófisis va a producir TSH o tyrotropin y esta va a estimular a la glándula tiroides a producir ¿qué? la T4 o la T3 ¿ok? independientemente de eso ¿ok? vamos a hablar muchas veces hay unos reportes que se hacen esos reportes que nosotros vemos que se hacen ¿ok? producen lo que se llama en los resultados de la glándula de los resultados de sangre lo que se conoce como el hipotiroidismo de primera generación de segunda generación y de tercera generación ¿pero a qué se refiere eso? bueno esto es fácil cuando uno produce suficiente T4 y TH perdón T4 y T3 esto le va a mandar un mensaje que se llama el mensaje negativo en la homeostasis a la adenohipófisis y como ella ve que hay demasiada T3 y T4 ella se para de producir TSH pero también esto también sigue hacia el hipotálamo ¿ok? entonces ¿qué es lo que pasa? cuando hay alguna deficiencia específicamente una deficiencia ya sea en la glándula tiroides al no producir suficiente T3 y T4 a eso que le llamamos un hipotiroidismo de primera generación si el problema estuviera en la glándula pituitaria de que no produce suficiente TSH entonces aquí es donde ya sabemos que la tiroides no está trabajando suficiente no por ella sino porque no está sintiendo la estimulación de la adenohipófisis y cuando esto es el problema se le llama un hipotiroidismo de segunda generación pero ¿qué pasa? si el problema no está aquí en la glándula adenohipófisis y es porque el hipotálamo de alguna forma u otra hay algo que está impidiendo el bloqueo de la producción de esos neurotransmisores para producir TRH si el problema está pasando a este nivel más alto entonces esto se le llama un problema de hipotiroidismo de tercera generación una vez más todo lo que nosotros vemos aquí sin excepción está controlado por lo que se llama el feedback negativo en la homeostasis si hay mucha producción de T4 y T3 esto le deja saber la glándula adenohipófisis que no produzca más TSH y así se para de producir y la misma TSH le deja saber al hipotálamo que hay demasiada producción de T4 y T3 o de TSH y que no tiene que producir más TRH y así es como se controla el mecanismo a la glándula tiroides en la producción del T3 o T4 en este gráfico la única cosa que quiero que quiero memorizar porque ya ya he ya he ya he ya he ya he la función de la la glándula la hormona que produce lo que pasa cuando hay mucho o que hay mucho so when we have deficiency in T4 and T3 in children's we call that the hypothyroidism we don't call it hypothyroidism we call it cretinism remember that deficiency in childhood of T4 and T3 cretinism but deficiency of T4 and T3 in the adult that's when we call it hypothyroidism alright that's the only thing remember decreases deficiency in T4 and T3 in children's in kids is known as cretinism deficiency of T4 and T3 in the adult is what hypothyroidism aquí acabamos muchas gracias doctora casó tus hijas la doctora Hillary tu familia completo John Henry al Mayim al esposo tuyo al viejo a tu hermano ok a Julito ok anyway a todos muchas gracias y una vez más si necesitan de algo que yo pueda hacer del punto de vista académico educativo escríbeme por aquí yo voy a tratar de hacerlo lo más simple posible y me encantan los comentarios me gusta que me diga estaba demasiado profundo estaba muy sencillo le faltó esto le faltó lo otro porque tu opinión me ayuda a mí a ser mejor y a preparar algo mejor con mucho cariño para todos ustedes suscríbase a mi canal vete a donde dice suscripción suscribir suscríbete mándale esto a otra compañera a otra persona que tú creas que le puede ayudar contigo por delante cuídense y disfruten en el mejor país del mundo República Dominicana ese es el mejor de todos a otra persona es un boom que la a otra persona ¡s Matrix !